Muy buenas a todos, bienvenidos aquí al canal de los Juegos de la Fuerza, aquí estamos en un capítulo más de Fallout New Vegas, y estamos en el DLC, continuamos en el DLC, y cada vez lo pronuncio de una forma distinta, lo sé, bueno el capítulo anterior estuvimos aquí indagando mejorando el teje silencioso este, me acuerdo como se llama ahora, el teje de sigilo MK2, que os recordad que se llamaba así, y bueno, capítulo anterior, tuve muchos problemas con el Retardent, ya que, vale, me guache, ya que intentas hacer las cosas, el Retardent te traiciona, esto creo que no lo cogí, ahí estamos, vale, y claro, y yo por lo menos me pongo nervioso, y si me pongo nervioso, luego peor, 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 eso cuando, estuve intentando leer, sí, 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 ahora hacer ya esto, vamos a hacer creo que es la última o la penúltima prueba, penúltima creo que es, Esta es la prueba de sigilo para expertos, si crees que los láseres eran malos, espera a ver las minas de proximidad, vale, el capítulo anterior hicimos varias pruebas, Dicimos dos, si no recuerdo mal, una que los robos no te vieran, y la otra era que los láseres, y bueno, hay que poner aquí, para esta prueba, tienes que robar un documento de la oficina del administrador, Si que te deteten, si, ya me estoy trabando, los robos que patrullan, si tienes éxito, se utilizará automáticamente el software del traje, y obtendrás un objeto del armario de suministros, éxito, Conseguir llegar a la oficina del administrador, y robar el documento sin ser detectado, ¿facaso? Detección, sí, vale, aquí, y bueno, sí, tuvimos también, visita de los rocobo escorpiones, de doctor Mag, doctor, ¿cómo se llamaba el tío este? Mobius, doctor Mobius, y bueno, hace rato que no vemos a nadie, tal vez los monstruos también tengan trajes de sigilo, Me encanta, en serio, ¿dónde está la...? A ver, hay una mina de proximidad, voy a encender la luz, La luz del Pip-Boy está encendida, Sí, lo sé, estoy mirando a ver la mina esta de proximidad, que hay por aquí, y yo aquí, no la veo, A lo mejor está en la otra parte, ¡quieta! Leona, apaga la luz, vamos a abrir la puerta, No, un poquito más abajo, no, entonces, para acá, ¡eh! casi, 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 ¡eh! bingo, yo os digo que yo, que aquí me será mejor, un grupo terráqueo, Se dan mejor aquí, las cerraduras que en el, que en Skyrim, Ah, vale, ese está muerto, vale, Eh, 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 pita por ahí, ah, ya la he visto, la he visto, Y otra para, así puedo apagar, ahí, ahí, hace una trampiña, Hay otro por ahí, o está por aquí, mira, ¿dónde está? ¿Dónde está? No sé dónde está, está por ahí, pero no sé dónde está, pero en cuanto me, me aproximo, ya está ahí, ti, 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 Vale, a ver, ¿el robotito ese está más destruido? Sí, Por aquí puedo pasar, te pillé, jeje, Vale, son más puntitos, Venga, llevo el librito este, A ver qué hay por aquí, dinero antes de la guerra, me lo llevo, venga, va, Ese también, Nos dejamos estar, Libro pequeño, Chamuscado, Por aquí no escucho nada, o sea, que vamos bien, ¿eso qué es? Una orquídea, orquídea, Chapitas, Jolines, veo muchas cosas que no cogí el capítulo anterior, Y hemos llegado, Datos de prueba procesados, Firmware actualizado a la versión 1.3, Acoplamiento de torso sincronizado con fisiología del usuario, Vale, nada más uno a la agilidad, Ahí en la pantalla ha salido, Así que bien, 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 Vale, tenemos el torso ya hecho, Los brazos, ¿Quedarían las botas? Sí, creo que sería la última prueba, Que queda de aquí la, coge esto de aquí, Aquí tengo revistas, Y bueno, todas estas son revistas, Vamos a ver, Aquí, y es la última que nos queda, ¿verdad? Comenzar prueba de sumisión robótica, Esta es la prueba de sumisión robótica, Si abres un robot sin que se entere, Puedes desactivarlo, Es tan fácil que ni yo puedo fallar, Sí, ya, Para esta prueba, Tienes que desactivar todos los robots activos, Si que te detecten, Necesitamos calibrar el GCC, Generador de conformidad del campo, Hasta que está su varianza correcta, Todas las medidas de seguridad están activas, O sea que los lasers, Las minas, Vale, Si tienes éxito obtendrás un objeto del armario de suministros, Éxito desactivar todos los robots sin ser detectados, En fracaso detección, Sí, vale, Lo de siempre, Vale, a ver, Eso está activo, No voy a acercarme aquí, Porque hay una mina, Seguramente que esté por ahí, ¿Ves? Sé que paso, Voy a irme por aquí, Debe haber algún, A ver si lo digo, Veo algún, Eh, Ordenador que no leí, Que pueda modificar las, Las minas, A mi favor, A ver, Va para allá, Vale, Corre, 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 Se activa, Se activa, Uh, Uh, Yo tengo uno, Por aquí hay otro, Quedan, Tres, ¿Verdad? Ahí está, Tírame para acá, Porque se viene para acá, Y si me pilla, Pues no esperan, Vamos a ver, No me pilles, Vete por ahí, A ver, Asoma la cabeza, Ahí viene, Ahí viene, Ahí viene, Yo me quedo aquí, Escóndete, Ahí, Venga, Vamos ya, Vamos ya, Te pillé, Vale, Una cosa menos, Ahora, Por donde puedo tirar, Por aquí dentro, Y pillar a quien, Porque por aquí hay una mina, Debe de estar por aquí metida, A ver, Puede que esté, Puede, Me está moviendo loco, Me está moviendo loco, Ah, Ya la he visto, Ya la he visto, Ya la he visto, Apagada, Ostras, Pobrecillo, A ver, Uy, 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 Viene para acá, Viene para acá, Tranquilidad, Tranquilidad, No te giras, No te giras, Te pillé, Datos de prueba procesados, Firmware, Actualizado a la versión 1.4, Acelerador de impulsos activado, Hola señora, Hola señor, Manzanita, Manzanita, Vale, Subimos de nivel, Mola, A ver, Aquí me haría falta, Que me haría falta, Subir ciencia, DDC, Armas de energía, Ganzubas, Esto me hace falta, Subirlo, Sigilo, Bueno, De momento sigilo, Creo que le daré algún, A ver si lo digo, Algún, No me sale, Jeje, Vamos a subir, Esto, Voy a subir de 5 puntetes, Otros por ahí, Eh, Sigilo, Me interesa, Ya tengo que subirlo, Ganzubas también, Voy a dejarlo de momento ahí, Y me queda un punto, Que lo voy a poner mismo, En ciencia, Si, Vale, A ver, Aquí, Amigo de la noche, Esto es para que me de, Más, Esto, Vale, No se que menos, Compresión, Ganas, El W bonus, A leer revistas, Y un punto adicional, Este es bueno, Este es bueno, Este es bueno, Vale, A ver, Me cogería otra vez dureza, Pero, Antes quiero escoger otras cositas, Otras cositas, Y este también me interesaría cogerla, Este también, Para no ir tan agobiado con el peso, Eh, Pero bueno, Estoy en rabia de los aviondos, Eh, Vale, Este también me interesaría, Ajá, Si ahora mismo los escopetas no uso, Este también, Ajá, Este también, Tiene 30 puntos más de vida, Pues que me hace la pena, Y, Vale, Cuando escoges, El este explorador, Aparecen todos los puntos del mapa, Así que, Sala explorar, ¿Ves? Este es otro otro que interesaría cogerla también, Ajá, Y esto también, Ojo por ojo, Esta, Ay, Atómico, Con este atómico, Eres un 25 más rápido, Más fuerte, Eh, Cuando estés al calor, Vale, Esto es cuando tengan radiación, Y demás, Eh, Vale, 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 Pues no sé qué coger ahora mismo, eh, Quiero coger unas cuantas, Y, Y siempre estoy con lo mismo, Que no sé qué coger, A lo mejor cojo esto, Si, Eso también me interesaría, Que lo he cogido una vez, Creo recordar, Eh, Mmm, Vamos a coger, Como normalmente entras en sigilo, En los lugares, Voy a coger esta, Eh, Cada rango, Eh, De esta carrera, Sigilosa, Aumenta en 10, Tu sigilo, Y, No pasará nada, Si corres, En los intentos sigilosos, Pues voy a coger este, Así, Que es interesante, Porque si vas así, Y, Vas así, No tienes que ir así, Porque si vas así, Es un, Ay, Pero si vas así, Es más rápido así, Y si así, Me detectan menos, Esto no lo cogí, Mejor que mejor, Nada, Nada, Hay un poquito más, Para acá, Bingo, Me llevo esto, Miércoles, Esto, Esto, Esto de 9 milímetros, Tengo llamaría, Eh, Vale, Voy a hacer una cosa, A ver, Vamos a ver, Vamos a ver, Vamos a ver, Vamos a ver, Tengo menos uno, Menos, A poner agua, Entonces tengo que beber agua, Ya está, Con eso me quito, Ese, Uno de más, Vale, Quería mirar una cosa, Perdón, Porque si me equivoco de botones, No lo sé, No lo sé, Eh, Quiero ver, Aquí, Con el traje este, Sigiloso, Ahora mismo, Cuando tengo de sigilo, 100, Porque el traje me da, Eh, 25, Más uno, La percepción, Y más uno, Agilidad, 20% velocidad, En sigilo, Madre mía, El traje este, Este traje, Ya lo digo yo, Que este me ha molado mucho, La única pega que le pongo, Es que consume, Los, Eh, Los estimulantes, Como si fuera agua, Es la única pega que le meto, Ya lo habéis visto en el capítulo anterior, Estaba chungo, Iba mutilado, Iba de todo, Por cierto, Fui fuera de cámara, Al, Al doctor, Como dije, Y, Eso, Bueno, Vamos a dejar cositas, Ya veis que voy, Petado de cosas, Y, Luego vamos a ver, Dónde vamos, Y que hacemos, Y, Todo eso, Y, De momento vamos a seguir de aquí, Tal vez venga aquí fuera de cámara, A inspeccionar los, Los ordenadores, No lo sé, Porque creo que me ha dejado alguno por mirar, O nos miramos ahora, Así por encima, Sin leer nada, Pero, Hacemos así, Vea, Vea, Pero no, Creo que voy a hacer esto fuera de cámara, Vendré aquí, Y los echaré así, Un vistacillo a todos, De nuevo, Porque mejor me he dejado alguno, Porque recuerdo, Recuerdo, Que en el capítulo anterior, Fui a por uno, Y, Mágicamente me caí, Si, Pasé por, La, La, La balandilla, Si, Pasaré la balandilla, Lo mismo, Pero no me acuerdo cual era, Que os digo, No sé si era este, O fui a ver este, Eh, Y, Me caí, No lo sé, No lo sé, Eh, Vale, O era este, Espérate, Vamos a ver este, Y, Ya está, Dejo que lo leáis, Si lo queréis leer, Ajá, Creo que esto sí que lo leímos, Si, Fue, Que le he hecho el avionca, Por estar leyendo, El bus que dejó, A Mendoza, Y, No sé si era este, Que me caí aquí abajo, Si os acordáis, Después de haberlo leído, O, Yo que sé, No lo sé, Aquí hay otro, Y este es de, Técnico, Soul, 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 O, Como se diga, Fuera, Bueno, Lo he quitado, Si, Bueno, Dejo que lo leáis este, Y ahora pongo, No, Este ya lo leímos, Que es el prototipo del arma, Que lo pasaron a X8, Que tenemos que ir a X8, Que si os acordáis, Ya cogimos también la llave, Ah, Vale, Implante, Uh, Vale, Eso, Se ve que no lo leí, Bueno, Se ve que fuera, Eh, Fue este, Se ve, Yo sé que vive por aquí, No sé si fue, Viniendo para acá, Es que no he revisado el vídeo, O fue para allá, No sé, Fue algo raro, No sé si se salte, Pero me caí abajo, Tampoco sé que zona fue, Fue cuando aparecieron por primera vez, Los, Los roboscorpiones, Pero bueno, Ya sabéis que, Yo y mi retarde, Y el capítulo anterior, Mi retarde, Me pudo, Me pudo mucho, Y, Madre mía, Acabé, Ya visteis como acabé, Mutilado, Destrozado, Y todo lo que digas es poco, Vale, Roboscorpiones, Esto, Abajo debería de bajar, Eh, Pero voy a pasar de momento, Porque aquí tenemos que volver, Menino 75 de ganzúa, Vale, De momento voy a pasar de ahí abajo, Si os acordáis, Ahí abajo, Habían, Perros estos, Acechadores nocturnos, Invisibles, Que de dos golpes, Me mataban, Si, De dos golpes, Eh, Pues, Bueno, Había uno, Por lo menos había uno, Si os acordáis, Me mató ese uno, Vale, Preparados, Listos, A luchar, Escucho ruido, Toma, Toma, Seis que, Voy a pasar de ellos, Voy a pasar de ellos, Eh, Ya, Vendrá por ahí, Tenemos que volver, O sea que, Ostras, Dejadme en paz, Dejadme en paz, Roboscorpiones, Asquerosos, Volvido a acercarse, A las torres, De alta tensión, Aunque se hayan, Derrumbado, Si se detectan, Torres derrumbadas, Deberá avisarse, A seguridad, Muy bien, Tengo por ahí, No, 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 Toma esto, No quiero que mueras, A las torres nocturnos, Si, Que más quieres, Deja de gastar, Joder, Es que, En serio, Este traje, Que, Que arma llevo, Espérate, Espérate, Vale, Ahí está, María, Ostras, Cuantos perros fue ahí, Míralos, 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 Entre Roboscorpiones, Por allá, Que vienen para acá, Y los perros estos de aquí, Me decís, Irme de aquí, Por favor, Cuidate, Ahí, No sé, Solo cogerlo así, Mucho más fácil, Ahí vienen, Los Roboscorpiones, Vienen por ahí, Pero en serio, Veis, Veis, Veis la cantidad de, De bichos que hay, Están todos ahí, Tum, 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 Nocturnos, Ahí, Me dejan tranquilo, Vale, Consigo 10 puntos de experiencia, Vale, Para poder localizar esto, Vale, Yo puedo, Alejarme, Que me dejen, De estar dándome la brasa, Vale, Y así nos podemos ir, Pero veo que no, eh, Que no, Quieren que me bache, No, Llego en peligro, Precusión, Vale, 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 Venga, Si, Estaré perdiendo puntos de experiencia, Lo sé, Pero quiero irme de aquí, Precusión, Oculto, Vale, Eh, Nos vamos, Y creo que voy a dejar el, Traje este, No puedo irme, No puedo irme, Cese de las hostilidades, Completado, Vale, Ahora me vas a dejar ir, No, Aquí me dice, No puedo irme, Si hay enemigos, Si, Pero si no, Por ahí, Los perros, Toca naices que son, Toca naices, Es que estoy aquí oculto, Es que estoy en un lugar muy bonito, Muy apeteórico, Pero aquí están los perros, Venga, Infiltración finalizada, Luchando, No, Luchando no, Estamos en precaución, Niña, No, Le agobies, Y en serio, Vale, Iros para allá, Iros para allá, Atacar a aquellos, Atacar a aquellos, Y dejarme irme, Vale, A ver, Si yo por aquí, Eso que es, Una antena, Vale, Una antena, Lucha terminada, Vale, Déjame irme ahora, Por favor, ¿Me dejas irme ya? Vale, Uff, Lo que cuesta, Estar en sigilo, Madre me guaché, Enseguida te ve, Enseguida te agobian, Enseguida todo, Por favor, Que agobio, Vale, Entremos dentro, Creo que, Voy a dejar el traje, Si, Me gusta el traje mucho, Pero la pega que le pongo, Es que habéis visto, Me ha gastado estimulantes, Dos, No uno, Sino dos, Me ha gastado, Esa es la pega que le pongo, Al teje este, El limpiante I7, Está disponible, Para su instalación quirúrgica, ¿Necesitas algún otro servicio? A ver, Vamos a ver eso, Y debería pensar, Que con razón, Está bien, Deja, Bueno, Quitamos eso, Instalar limpiantes, Madre me guaché, 8000 chapas, 20.000 chapas, Y, Joder, Yo cuando voy a conseguir tantas chapas, En la vida, Si cada dos portas tengo que comprar munición, Tengo que comprarme bebida, Tengo que comprarme todo, A menos que no haga una trampa, Si, Usar trucos, Pero no, 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 No quiero usar trucos, Eso es hacer trampa, Listo, Listo, Que eres un listo, Vale, A ver, Hay corredidero, Madre me guaché, Vale, Voy a dejarme el trajecito, Porque es muy molón, Me gusta bastante el trajecito, La pega, Y os digo, Gasta muchos estimulantes locamente, A veces me está moviendo locamente, Bueno, Eso ahí no va, Vamos a ver, Otros, Esto aquí tampoco, Munición, Esto lo voy a dejar, La de, También, 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 Vamos a dejar esas, Vale, Voy a dejar estas, Y estas, Y de aquí, Donde están las armas, Las balas, Las balas digo yo, Las armas, Esto me lo quedo, Esto también, Me haría, Esto fuera, En la de 10 mil minutos también, Me quedo con todo esto, Vale, Vamos a ver, Aquí, Vamos a ver qué porquería tengo más, Aquí de momento van todo lo de, Otros, 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 A ver, Todo lo de otros, Que pese, Mmm, Esto de momento lo dejo ahí, Lo dejo ahí, Lo dejo ahí, Y ya está, Tengo que dejarme más cosas, Vale, Teóricamente, Vale, Vale, Todo esto está aquí, Voy a dejarme el trajecito aquí, Aquí aparte, Porque, Ahí, Y luego ya me pongo todo eso, Vale, Me iré, Lo siento mucho, Es que, A mí el traje ese, Me encanta, Es un traje que me encanta, Ahora, Aquí tengo para dejar más cosas, Vale, Pues podría dejar ahí la munición, Bueno, Eso ya lo de fuera de cámara, Eh, A contar algo de ropa niña, Vale, 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 Bueno, No me da tanto sigilo, Me da 25 solo, Pero bueno, Algo es algo, Eh, Vale, A ver, Como de peso, 2, 10, Eh, Vale, Vamos a hacer la misión, ¿Qué misión hacemos? Podemos volver aquí, O podemos hacer, Esta, Para encontrar algunos más, Vamos, Vamos a, Vamos a, Vamos a volver aquí, Vamos a acabar esta, Si ya, Acabamos lo de X8, Y luego ya buscamos el siguiente capítulo mismo, Si nos da tiempo en este capítulo, Eh, Así lo digo, Buscad los coleguillas que nos quedan, Vale, Y de aquí, Nos vamos a ver el X8, Y hasta aquí, Venga, Va, Vale, Poquito a poquito, Avanzamos, A ver si acabamos la misión de X8, Que, No sé cuándo nos quedará, De esta misión, Hemos cogido, La llave que nos ha hacía falta, Aquí está, Eh, Si os recordáis el capítulo anterior, Leímos que aquí estaba, La mejora del arma, Eh, Sónica, Y pensaba que, No, De aquí, A ver, Poder de control, De bisturí quirúrgico, Miedo me da eso, Madre mía, Sí, Esto lo pillé, No? Sí, Es que lo he visto ahí, Vale, Vamos a ver, Eh, Recuperación de datos escolares, Vale, Nada, Prueba, Puede decir, El perro guardián, Residencial, Estos son los parámetros, No sé qué, Inicia la prueba, Entra en las estaciones de, Pruebas residenciales del X8, Ya que varía, Los parámetros de esta prueba, Están, Incompletos, Cuidado con el perro, Uy, 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 Cuidado con el perro, Vale, Por ahí puedo pasar, Cuidado con el perro, Ay, Uy, uy, Ay, Ay, Vamos a ver, A ver, Vamos a ver, Deja que el intruso se haga, Ehhh, Deja que el intruso se haga con los esquemas del emisor Sónoco. Deja que el intruso Sabe donde quiera que lo hayas enterrado Deja que el intruso Vale, el perro es bastante grande Bastante grandote A ver, ¿dónde puede estar? Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, aquí Instalaciones centrales Por allá No quiero pelear con él Tiene pinta de ser fuertote Tiene pinta de ser fuertote Por ahí, ¿no? ¿Por aquí? ¿Por aquí? No, no, aquí es algo ¿Por qué me dices por aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, es por ahí Es por aquí ¡Ay! ¡Es echando de los nocturnos! ¡No, no, 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 no! Disparando con esta porquería de arma ¡Sube aquí! ¡Eh, qué pasa! ¿Qué pasa, qué pasa! ¡Eh! 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 Pimpine de bandereta ¡Eh! Pimpine de bandereta ¡Eh! ¿Eh! ¿Qué te revientes la vida? Qué fácil de subirse encima de la mesa y como son tan bobos... ¡Hijo de fruta! Hijo de fruta, los voy a recargar primero. Yo riéndome de ellos que son muy tontos que no sé qué y al final ha sabido subir. ¡Hijo de fruta! ¡Míralo! 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 ¡Y yo fallo! ¡Yo fallo! ¡Porque soy así de guay! A ver, a ver. ¡Cúrate! ¡Cúrate! ¡Hija mía! ¡Cúrate! ¡Cúrate! Que estos hijos de fruta... Vamos a ver. Vamos a quitar los pesos de encima. Quitamos eso. Y por aquí más. Zomito de este también. ¡No! 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 ¡Que me han matado! ¡Hijo de fruta! ¡Nada! ¡Que me han pillado y me han destrozado! Sí. ¡Qué hijo de fruta! Vale, ya sé que es por aquí. A ver. Algo más potente es el... Lo único potente que tengo es esto. Que esto los destroza rápidamente. Me hace falta una escopeta. Escopeta o algo. María 20 está muy bien. Pero... Pero... Es eso. Pero... Me hace falta algo más tocho. Ay Dios. Si matara a este... ¡Corre! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ostras! ¡Pedrin! ¡No! 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 ¡Vamos a estar el que está tocado! Ahí está. Vamos a matar a este. ¡Y mete la cabeza bajo la mesa! ¡La madre que lo trajo al mundo! La madre que lo trajo... Me matan. Me matan los perros estos asquerosos. Eso también, venga, dame todo, dame todo ¿Dónde están los resistimulantes? ¿Dónde están? De esos tengo que gastarlo, después lo gastaré ¡Ay, qué pocas resistimulantes tengo! Eje, eje Eeeh, hazme un favor, anda, muérete Eje, eje, no, el que ha hecho el favor de morirse soy yo Malditos acechadores nocturnos que seguirían te destrozan la vida, eh Madre mía, guau, qué cabroncetes Vale, vamos a ver Tengo uno ahí A ver, muévete, muévete Muévete Te moviste Y eres mío Vete Voy a verme la que tiene sin el C2 A ver A ver Así, sí, así, sí Piliéndolo así por sorpresa ¡Hijos de frutas! ¡Que vienen! Y yo tengo la manía de subir para la mesa ¿Por qué? Porque soy así de guay Eh María A ver, no, no, no A ver, ¿cuál es el que te ha tocado? No Este Tienes suerte Tienes que mirar el culo ¿En serio? ¿Tan Miércoles hoy? Venga, corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 cambia de estrategia Es corre, 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 corre Dejaos atrás Y ahora debe agua Ayuda Eh Ahí ¿Vienen verdad? ¿Dónde estáis, perritos? Vamos a comer algo más Porque Ahí viene, ahí viene Ahí viene el feroz El bicho feroz Venga, venga Si eres tú solo No eres tan valiente, eh 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 No eres tan valiente Ay, ay, ay No latino Eh Si eres solo él No eres tan valiente Si viene con colega Sí, eh ¿Qué pasa? ¿Tú también quieres con ganas de que te mate? ¡Hala! ¿Qué? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué? Ya no es tan chulito, eh ¿Verdad? Ya no es tan chulito ¿Eh? ¿Qué pasa con tico también? ¿Tú también quieres pelea? Pues toma, toma ¿En serio que fallo todos los tiros? Quita, quita, quita Vamos a ver Esto mismo Está bien ¡Que está bien, perrito! ¡Hala! Es posible ya Los echadores nocturnos Estos asquerosos ¡Ay! Vale Ahora que hay aquí más Ya sería ya la rapera Vamos a ver Que Los fideos estos bonitos Vale Hay más perritos Más asquerosos de estos ¿Eh? Es posible, de hecho Es posible ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántas veces me han matado? No lo sé, no lo sé No No me he puesto a contarlo Pero ¡Uf! Hijos de fruta Así yo los digo Hijos de fruta ¡Ay, Dios mío! Su mamá Era una fruta Esquema Fido Vamos a cogerlo Venga, va No Quiero coger No, cajón No, lo otro La de la magnum Vale Bien, bien, bien Todo esto no está Vale, terminal Soltar Especimen Extraño Oh, espérate Espérate Departamento de envíos Carcamiento Extraño Se da, ¿no? Doctor Richardson Acabamos de recibir El último carcamiento De perros Para el proceso De experimentos De ciberperros Pero Bueno Sinceramente Creo que Nuestro proveedor Nos ha timado Los animales Beben Beben no Deben Ser Verdaderamente Salvajes Cada vez Que nos acercamos A los Perreres Perreras Perreras Perdón He hecho Perreres ¿Por qué? ¿Por qué soy así? De guay Perreras de envío Hacen Un bufido Espantoso Y Bueno Se podría Describir Como Un ruido De cascabel Necesitamos Instrucciones Abrimos Las perreras O Los devolvemos Creo que Lo que se han dado Son esos Los acechadores Nocturnos Departamento de envíos Necesitamos Instrucciones Será A petición Del doctor Richardson Hemos abierto Una de las perreras Del último cargamento El perro Que había dentro Y Uso Ese término Sin mucho rigor Parecía estar Sufriendo De una Horrible Horripilante Perdón Sarna Vale Acechadores Nocturnos Son Y en Cuanto Lo soltamos Atacó Inmediatamente Al especialista Anchors Lo mató E intentó Devorarlo Entero Por fortuna La situación Al menos En un principio No llegó a más Ya que Arkers Era un hombre Muy Corpulento Y la criatura A matarlo La criatura Ha muerto Atacantada Vale Este es el ansia El ansia de comer ¿Alguien sabe Algo sobre Este cargamento? Necesitamos Instrucciones Departamento De envíos Cerrado En vista Del gran Número De Fatalidades De De Debidas Al último Cargamento De sujeto De prueba Para experimentos El departamento De envíos Va a cerrarse Te aseguro Personalmente Que En cuanto Nos hayamos Encargado De esta Plaga De monstruos Haré Horas Estras Para hacer Los envíos A tiempo Y de manera Eficiente Sin embargo Dado Que soy El único Miembro Subviviente Del departamento De envíos Puede Que haya Todavía Un retraso Hasta Entonces El doctor Canis Del X13 Tiene La tarjeta De acceso Al área Vale Skippy Único Subviviente En relación Al cierre Del departamento Ahora después Le doy este En nuestra Última Reunión De Supervisores Discutimos Los Posibles Beneficios Del Pequeño Acidente Con el Cargamento Estamos Considerando Estudiar El Inesperado Comportamiento De los Especial Mene Soltándolos En nuestra Área De Prueba Antes De sacarlos De la Instalación X8 El departamento De envíos Permanecerá Cerrado Hasta que se Haya Tomado Una Decisión Dr. Dr. Fringis DMV DMD DDD Supervisor De pruebas Vamos a ver Soltar Especimen Extraño Activar La Prueba De recuperación De datos Escolares Básica Me Diciendo Eso No 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 Que hago Esto Para Que Para Que Me Achuchen Ahora A Acetadores Nocturnos De Fruta Madre Sí De Fruta Madre Ay Dios Mío No 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 Yo Aquí No Para Sus Ponterías Heche Pongo Azúcar Cómete Esto La cerveza No la quiero Voy a tirarla Fuera Eh Entonces Uff Entonces Voy a No Me quiere llave Tengo la llave No No Hay que hacer esto Ay Ay Puedo decirme El perro guardián Puedo hacer esta Puedo hacer esta Eh Me he dicho La básica Un momentito Un momentito Un momentito Que yo estoy hoy Ya Madre Me Ya Ya Tiene suficiente Perros Esquerosos Eh Vale A ver Busquen los lugares En los que Eh Cabe Cabo Cabado Que hay Dentro de la instalación Vale Ah Vale 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 Esto hay que hacerlo aquí Vale Vamos a hacer Voy a intentar hacer esto Si Cabe Me mata Me ha matado Y ahí dejamos el capitulín Eh Pero bueno Yo creo que no voy a tardar mucho Espero que Cabe No me dé por saquino Eh Esto me lo llevo Cabe Cabe Túmbate Cabe 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 Perro malo Cabe Perro malo Cabe Cabe Que no te gusta Que cae En tus hoyos ¿Verdad? Ostras pedrín ¿Quién me ha pegado? Vamos a ver Ostras pedrín Eh Voy a gastar esto Que es un libio Que me aumenta el sigilo Este no Pero El de Gecko Sí Vamos a bajar Un poquito Más para abajo Eh A la plancha Mantis en la plancha Eh Manzana fresca ¿Por qué no? Cabe Te estás portando muy mal Cabe Es un perrito malo Cabe Perro malo Míralo Míralo Ay Cabe Tú te lo has buscado Yo no quería hacerte pupita Cabe No El núcleo atómico Del ciberferro Está activo Eso significa Una cuenta atrás Altamente imprecisa En errores graves De 10 Bols ¿Por qué se te ocurriría Instalar un núcleo atómico? Ay Dios mío Cuando lleguemos a uno ¿Verdad? 9 Todo irá bien Corre Corre Siete Sí Siete Dios mío El meridiano de la destrucción Medido en clics Cinco por cinco Cinco por cinco Son diez ¿Eh? ¿Dónde está ahí? Corre 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 Espero poder volver Soy yo Mobius Interfiriendo en vuestra Frecuencia Vámonos aquí Creo que aquí estoy seguro Creo que estoy aquí seguro No lo sé No lo sé muy seguro No vuelvo No vuelvo ¿Vuelvo? Y que me expleten Toda la cara Y que hagamos ya Capítulo Dios mío Maldito perro Maldito perro Maldito perro Venga va Vamos a volver Vamos a volver Vamos a volver Venga va Que me expleten la cara No sé el alcance Que pueda tener el perro ese ¿Vale? Me cuestionan entrar Vale ¿Qué es que te va leyendo eso? No sé No me fío ¿Qué ha explotado? ¿Qué ha explotado el game? Puede que sí Puede que sí No lo sé Ojalá que sí Y vamos a volver a encontrar ¿Dónde está el hoyo? Sé que está por aquí Pero no sé Aquí está Vale Lo tengo Joya de expresión Has encontrado un archivo Calibrador Para el emisor sónico Llévalo al Gramófono Que hay en la cubaca Para recalibrar El emisor sónico Y que Pueda emitir nuevos sonidos Tengo un Parkinson en la pierna Mírala Mírala Tenía ahí El archivo de frecuencias de audio El ladrido De Gabriel Se ha cargado en el gabinete Vale Habrá que ir al gabinete Vale Esto ha explotado Robo escorpiones No mola a mí No me mola a mí No eres un rival para la ciencia Voy a pasar de ellos Voy a pasar de ellos Sí, sí Vamos a ver si Tengo suerte Déjame en paz ¿En serio? ¿En serio? ¿Queréis dejarme vivir en paz? Quiero acabar el capitulín Ya de una maldita ¿En serio? Espérate, espérate El emisor sónico Creo que me viene mejor Contra estos bichos A ver El emisor sónico Sí Ahora Ahí se mato a estos dos Vale, vale Dejadme en paz Dejadme en paz No escaparás de mí Idos a vuestra casa ¿Ahora qué, eh? No podéis subir aquí arriba, eh? No podéis subir aquí arriba ¿Verdad? No puedes subir No puedes subir, eh? Pringao ¿Eh? ¿Eh? Venga ¿Eh? ¿Ahora quién gana aquí, eh? ¿Quién gana? Parejo un niño pequeño Lo sé Vale Ay, Dios mío Pues voy a dejarlo aquí En el siguiente capítulo Y nos iremos a la cuaca Porque vaya tela En fin Espero que os haya gustado el capitulín Si os ha gustado Ya sabéis Dadle un like Suscribiros Y comentaros Un saludo Ser buenos Ser felices Y Adiós